Mufugues,2018 Mandarias, milar, para aquí haya El pueblo pobre, la Rilla mia, suave Buena, buena, el cabra Buena, buena, el cabra Mucho listo, mucho listo Mucho listo, mucho listo Mandarias, milar Para aquí haya El pueblo pobre, la Rilla Mira, para aquí haya Cumbaya suave Mucho listo, mucho listo Dormino de por lo que yo soy Todo cuerpo vacina bailando, mandando te alegros Fue un pague de la piedra, que me conduce a tu caer Y no tendrán que más que un hombre Fue casi, y una de las noches, a partir Para que salga, a partir de la noche Voy, voy, en caminar Voy, voy, en caminar Muño, yo, 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 yo Manda en la mirada, para que la haya el cuerpo Manda en la mirada, para que la haya el cuerpo Empidena yo, 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 yo Manda en la mirada, para que la haya el cuerpo Manda en la mirada, para que la haya el cuerpo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!